Estamos de regreso con más en esta mañana abriendo el juego KISS 94.9. Ay, si las paredes hablaran, cuántas cosas dirían. Damos los buenos días a Ricardo Alberto Rodríguez Mella, es bien Ernesto Araujo Pueyo. Buenos días. Un saludo, señor Minaya, y saludos a todos los que estén en sintonía en este martes. Hoy estamos a 22 de febrero. Hay cosas de que hablar, aunque no hay acción de baloncesto de la NBA. Hasta el jueves. Por el tema de la pausa del juego de estrellas, algunos jugadores se van para su casa tranquilos. Y en el caso del dominicano Duarte, aprovechó la pausa del partido de las estrellas para venir a República Dominicana. Y en el día de ayer firmaron un acuerdo con el Banco de Reservas. Un acuerdo que habla muy bien de ambas partes. En el día de ayer habló el administrador del Banco de Reservas, el señor Samuel Pereira, del tema detallado. Dijo que tenían tiempo detrás de él. Es difícil lidiar con tiempos de un jugador de ese nivel porque tiene compromisos por semanas y hay que aprovechar este tipo de brechas. Tengo entendido. Bueno, tengo entendido. No, el mismo Chris me dijo ayer que él iba ayer a Puerto Plata saliendo de esa actividad y hoy regresaba a Estados Unidos para volver a unirse al equipo de los Indiana Pacers. En el baloncesto de la NBA. Está lastimado Duarte. Todavía no puede jugar. Me dice que tiene un dedo donde todavía no ha corrido inclusive luego de la lesión, Chris. Me dijo ayer. No ha podido correr luego de la lesión y tocó el tema de selección nacional porque obviamente de manera hábil la gente de la selección nacional, encabezada por el ingeniero Rafael Uribe, fueron a la actividad y le encaquetaron su camiseta. Saludos bien, buenos días. Sí, buen día para todos. Le pusieron su camiseta ahí a Chris y según le dio declaraciones a William Aitch, el nuevo diario, él está comprometido con la selección y dijo que ya le ha hablado con Al y con Towns. Ojalá que Chris no se meta en esa vuelta de meterse con los muchachos. Ojalá que juegue él y ya. Que es lo que la gente aquí espera. Y tiene que ser cuidadoso para hablar del tema. Claro. Porque Chris es un muchachón. Sí. Y ese, cuando hablo de muchachón. Le falta de garaje. Hablo que es, no tiene un poquito. ¿No tiene malicia? Sí, le falta todavía malicia para los medios de comunicación. Sí. Ayer, cuando Chris llega, saluda, muy educado. Andaba con su familia. Su familia, esos deben de ser su hermano, porque son igualitos. Su hermano. Andaba con dos que eran igualitos a él. Creo que su esposa. Sí. Y su mamá y su mamá. Y su papá y su mamá. La prensa lo aborda inmediatamente. Los medios de comunicación. Había un buen grupo de medios. Ahí estaba William Hayes, ahí estaba César Marchena. Un grupo. E inmediatamente le preguntan el tema de selección nacional. Lo digo, no como prensa. Porque eso es normal. Lo digo desde la otra óptica ahora. De la óptica del posible. Vamos a poner como que yo manejo a Chris. ¿Verdad? Lo primero que tú tienes que decirle. Ojo con algo. Ese tipo de jugadores. Tiene que buscarse un manejador en República Dominicana. Que lo asesore. Porque ese tipo de jugadores que es de la NBA. Llegando a esa actividad. Tú le dices, mira. Antes de que llegue. Lo primero es. Con foto. Ese es el manejador del banco. Ese es fulano, ese es fulano, ese es fulano. La prensa te va a abordar. Y te va a hablar de la selección. Y tú le vas a decir. Esto, esto, esto y esto. Porque ¿sabes lo que sabe hacer Chris? Jugaba a qué bol. Tira pelotas. Jugaba a qué bol. Entonces, Chris, como otros, sobre todo con este tipo de acuerdos, necesitan gente alrededor que sepan cosas que él no sabe. Porque nosotros no somos NBA. No. El NBA es él. Ayer incluso cuando estaba en la firma del acuerdo, él no sabía. Ese otra. Que iba a estar firmando un acuerdo. Ese otra. Juancho. Que lo acompañen todos. Juancho es un joven que vive en Estados Unidos que fue quien nos canalizó inclusive la entrevista de Chris en aquella ocasión. Él ha trabajado siempre con el baloncesto dominicano. Le da seguimiento a los muchachos jóvenes que están allá en los colegios, en la universidad. Tiene muy buena relación con esos muchachos. Y él, de muy buena fe, canaliza la entrevista con Chris en aquella ocasión, que fue en octubre me parece, del año pasado. Este año, él es el que hace, vamos a llamar, toda la negociación del contrato que firma Chris. Pero oye lo que me dice. Cuando llega la actividad, por cosas de la vida, me dice, Chris no sabe nada. Cuando él dice nada, detalles. Cuando Chris habla, no habla detalladamente de él, de lo que va a consistir el contrato. Porque yo vuelvo y repito, a Chris Duarte lo que sabe es meter pelota en un tabloncillo. Tú tienes que decirle, antes que diga también, mira, tú vas a firmar un acuerdo por un año. Di que tú vas a ser un embajador de la marca, que tú estás orgulloso de pertenecer al banco, que también pertenece Fernando Tati y Vladimir Guerrero, y que ojalá que ese contrato se pueda renovar en el tiempo. Vuelvo y repito, todos esos jugadores, y los políticos también, porque he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, necesitan un asesor en materia de deporte, en materia de economía, en materia de manejo de relaciones públicas, porque no pueden estar en todas. No saben de eso. No lo digo en crítica. Lo digo porque ayer la prensa, y yo hubiese hecho lo mismo, lo engatusó con el tema de la selección, porque la noticia es esa. Sobre todo que este fin de semana juega la selección, y que la prensa no ha tenido la oportunidad directa de hablar con Chris, porque Chris está en Estados Unidos todo el tiempo, desde que fue electo como jugador de la NBA. Pero ayer, él habló, y yo me di cuenta que él no llegó preparado para hablar del tema. A él le preguntaron, él dijo, si yo voy a jugar, y leí a alguien que tiene razón. Eso se queda en las redes sociales. Claro. Y si al final, por cosas del destino, puede o no jugar, veremos qué pasa. Se va a quedar la respuesta que él le dio ayer, que se mostró positivo. Ojalá pueda hacerlo. Sí. Ojalá pueda hacerlo. Vamos a dar los buenos días al señor Luis León, que no sé en qué materia puede asesorarme. Pues yo cojo asesoría. ¿En qué materia usted cree que tengo para asesorarme? Buenos días, Ricardo Este, toda la comunidad de Open in the Game. Yo te asesoro a nivel de finanzas. A nivel de finanzas. ¿Tú ves? Un hombre abundante como tú. Eso es donde invertir todo tú. No, no. Luis recuerda que da clases de finanzas. Es un reconocido centro educativo del país. Correcto. Sí, ¿no? Yo soy multifacético. ¿Sí? Yo doy clases de finanzas. Pero una cosa. Cuando usted asume... Yo estoy forjando líderes. Cuando usted asume el tema de la... Líder de la ciencia. Por eso me preocupa el país. Cuando usted asume el rol del magisterio, de la docencia, usted tiene otra forma, ¿verdad? No, claro. No tan chavacana. No, no, no. Yo soy un profesor, digamos, obviar, pero nada que ver con lo que ustedes ven en cabina. ¿Y usted da clases de qué? Economía. Microeconomía. Microeconomía. Por ejemplo. Específicamente. ¿De qué? ¿De qué habla? No, de finanzas, de las empresas, personales. ¿Usted habla de indicadores económicos? Nasdaq, Dow Jones. Por arriba. Por arriba. Ok. Pero no me centro en eso. Ok. Correcto. O si le deja saber a los muchachos lo que es una tarjeta de crédito, lo que... Cómo construir su crédito. Historial, crediticia. Claro, todo eso. Yo tengo una teoría con respecto a eso. ¿Cuál será? En serio. Para mí, aquí en las universidades se debe de dar, y entiendo yo que en el último año del colegio, el último semestre del colegio, porque ya hay muchachos que en cuarto bachillerato aquí están trabajando. Claro. Yo sé de mucha gente, muchos amigos míos y amigas, que luego de que culminaban su horario de colegio, en cuarto bachillerato, iban a trabajar un turnito, como debe ser. Muchas. Y hay mucha gente, a temprana edad, se le daña el crédito. Correcto. Porque no están informados. No saben, no saben. No saben, no lo enseñan. No saben. O no sabíamos, porque yo estaba en el grupo. Y se les daña el crédito. Todavía tú estás. Y caen por años con el crédito dañado, y tienen que entonces ir al mercado informal a buscar préstamos, a hacer líos. A que le den la madre. Y el resto de la vida, oye, les cae ese sello. Entonces, yo soy de los que creo, que los muchachos, en cuarto bachillerato, en el último semestre, una clasecita de microeconomía, como se usan a través de crédito, que es una fecha de corte, que es una fecha. O sea, todo eso, cómo enseñarle el ahorro. Sí, porque hay mucha materia pendeja en el colegio que hay que sacar también. ¿Tú no hacen nada con ellos en la vida? ¿Cómo con ellos? Nada. Hay varias. Yo no he hecho nada con la lomecratura química. No lo he hecho en mi vida. Hay varias. No he hecho nada. Yo me voy más lejos. Yo te diría a ti que en la escuela deberían enseñar desde temprana edad tácticas de ahorro. Lo que te digo. Claro. Conjunto con los padres. ¿Sabes por qué? Porque eso se crea. Eso nadie nace queriendo ahorrar. ¿Tú sabes por qué? Porque eso es parte fundamental de la vida. Correcto. Y en el colegio tú le enseñas a la gente lo que es fundamental en la vida. Eso te enseña más para ti que la trigonometría. Como le decían en el colegio, trigonometra. Trigonometra. ¿Qué porcentaje de los profesionales utiliza la trigonometría? ¿Y ahora qué porcentaje utiliza el ahorro y la financiera personal en su vida? Todos. Eso es esencial. Médico, profesor, comunicador. Todos. Esencial. Y que va atado a otras ramas del saber. Por ejemplo, con la contabilidad. Las generaciones cambian. El modelo de docencia no puede ser el mismo hace 50 años. Porque la vida cambia. Ni hace 20 años. A nosotros, por ejemplo, ese tipo de clases. Yo, remontándome al colegio. Cuando tú estabas en el colegio, las clases te pesaban. Tú estabas aburrido. Tú eres un muchacho. Pero ese tipo de cosas yo imagino que incentivan a un muchacho. De hecho, es un... Más ahora, que desde ahora tienen... Me imagino que algunos tarjetas de débito. Claro, señores. La vida le cambia a mucha gente. Por no tener el mínimo conocimiento. A gente que no le gusta... ¿Tú tienes tarjeta de crédito? Sí, señor. ¿Cómo tú pagaste tu carro? Yo lo pagué con un préstamo que realicé. ¿Al cacarazo tú lo pagaste? ¿Tú lo pagaste al cacarazo? Bueno, lo pagué al cacarazo, pero cogí una parte prestada. Usted lo sabe. Ah, ok. ¿Cómo lo cogiste, lo cogiste, lo cogiste prestado? No, sin interés. Porque fue a una persona muy cercana. ¿Pero no fuiste a un banco? No, no fui. Entonces, por la gente como Minaya... ¡Ah! A la gente le voy a dar el banco aquí. ¡Ah! Entonces, bueno, me parece que también me dijo que tú cogiste el cuarto prestado. No, y el dominicano tiene una teoría. Es que a mí no me gusta de ver. Eh, lo que te digo. Pero eso es parte de la vida. No es poco sano tú hacerlo así. O sea, y qué bueno que lo pudieron hacer así. Óyeme, porque oye esto. Naturalmente, Minaya y Julio, los dos, tuvieron una capacidad para poder generar un ahorro que en otro mundo que está preparado para hacerlo. No, no, no. O sea, de manera informal y sin la educación misma de hacerlo, de manera organizada, planificada, de que estoy guardando mi salario tanto, todos los meses, tanto. Pero, cóchole, que en el tiempo, si tuviesen la oportunidad de tener algo más de educación, a mí no me dieron nunca. Mi papá nunca me dijo a mí, la fecha de corte es esto, y tú tienes que pagar esto, y que si le pagaste el mínimo te van a dar la madre. Nunca me dijeron eso. Nunca. Yo lo aprendí a golpe. Cuando yo vi que en el banco, yo le estaba pagando el mínimo. Yo pensaba que me lo estaba comiendo. Ay, yo estoy pagando el banco. O sea, al final termina pagándole 70 veces lo que tienes tú de límite. Eso en el tiempo. Oye, aquí tienen que educar con respecto a eso. Ojalá que no sean tan locos los profesores como tú. No, no, no lo son. No, profesor serio. No, profesor serio. Es que pasa. Es forjando líderes que yo ando, eh. Aquí hay que dar educación sobre eso. Disciplina financiera. Qué barbaridad. Es que forjando líderes. Qué barbaridad. Vamos a hacer la pausa comercial. Y de allá para acá, hablamos de varios temas que están en la palestra. Ahora, usted tiene la zona avanzada que trajo hoy con un ranking también. Un top 10. ¿Un top 10 de qué? Qué difícil se hace ese top 10. ¿De qué? Hace un año, justamente para esta época, yo trajo un top 10 de los mejores jugadores de todo el ámbito deportivo que nunca ganaron anillos. Sí, yo me acuerdo. Muy malo. Sí, algo. Fue un palo. Fue un palo. Vamos a hacer la pausa. Quédense con nosotros. Eso mueva. En Abriendo el Juego, nos vemos a un tiempo. Pero en breve.